La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas, pongamos siempre nuestra mejor actitud para escuchar la voz del Buen Pastor que nos habla a través de su Palabra Estamos en estos días leyendo ese famoso discurso de la montaña donde Jesús expone lo esencial de la vida en Cristo El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el moho lo destruyen donde los ladrones perforan las paredes y los roban Más bien, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho lo destruyen ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben porque donde está tu tesoro allí está tu corazón Tus ojos son la luz del cuerpo de manera de que si tus ojos están sanos todo tu cuerpo tendrá luz pero si tus ojos están enfermos todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Queridos hermanos, en el Evangelio de este día escuchamos de un modo especial esa afirmación de Jesús de cómo un discípulo suyo no puede perder de vista que camina en este mundo pero tiene una meta tiene una dirección a la que llegar y el riesgo de todos o el fracaso más grande de un cristiano sería olvidar hacia donde se dirige y si nosotros sabemos hacia donde vamos vamos a tener la mejor valoración de las cosas de este mundo por eso dice Jesús miren, no se esfuercen en acumular tesoros en esta tierra porque lo de aquí se destruye lo de aquí es pasajero lo de aquí dura muy poco además corre el riesgo de que se pierda pero hay un lugar donde sí conviene atesorar tesoros y esto es lo que tal vez nosotros hemos olvidado nos hemos cuidado de lo que tenemos aquí y ahora pero podríamos preguntarnos y de cara al cielo ¿qué es lo que yo he hecho? ¿qué es lo que yo he acumulado? esto a lo mejor desde una perspectiva humana no se entiende desde una visión meramente práctica o pragmática uno dice eso no funciona eso con ese pensamiento no se puede ir a ninguna parte pero el evangelio nos cuestiona y nos invita siempre a cambiar de mentalidad y el mayor consejo de Jesús está que ¿dónde está tu tesoro? allí está tu corazón ¿qué es lo que nosotros valoramos? ¿qué es lo que nosotros tenemos como en mayor consideración para un discípulo de Cristo y esto es lo que nosotros no podemos olvidar estamos en el mundo compartimos muchas realidades con las demás personas pero sabemos que el discípulo de Cristo aspira a llevar en su corazón lo que Cristo llevaba el amor por el Padre el deseo de imitarlo siempre de conservar en su vida una dirección auténtica para no perderse en este mundo y es que aquel que ama a Dios con todo su corazón con toda su mente con toda su fuerza con todo su ser sabe dar a las cosas el valor adecuado podríamos en este día preguntarnos bueno y yo ¿dónde tengo el corazón? ¿dónde están mis aspiraciones? ¿qué es lo que yo busco? ¿qué es lo que pretendo? sin duda alguna esto no significa que no debamos preocuparnos por las cosas de este mundo pero relativizándolas lo único absoluto lo único que realmente vale la pena es que un cristiano pueda llegar a Dios no se olvide de su meta y si cada día nosotros procuramos revisar qué hay en mi corazón qué es lo que yo tengo eso será un buen criterio o un buen punto para examinar nuestra vida cristiana y luego también el Señor nos habla de la conciencia a través de lo que nosotros vemos de lo que nosotros dejamos entrar en nuestro interior qué importante será volver a recordar aquella bienaventuranza dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios pero cuando la conciencia se distorsiona cuando la conciencia no es limpia nuestras actitudes nuestras palabras nuestras acciones del día a día pues serán trocidas que este evangelio de hoy nos vuelva a poner ese buen deseo de caminar hacia Cristo de caminar hacia el cielo pero que he acumulado yo para que cuando llegue al cielo también pueda decir esto es lo que yo hice con la ayuda del Señor la palabra del Señor la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna